Un Belén del detalle este año recreando la época romana en Cartagena. Es lo que han creado desde la asociación belenista El Buen Pastor de la Aparecida. Más de mil piezas recrean el nacimiento del niño Jesús que ahora verán dónde está. Un Belén solidario, todo lo que se recaude este año va a ir destinado a los afectados por el volcán de La Palma. Un Belén popular con mucho detalle. Desde la Anunciación de María hasta la vida de Cristo y luego tenemos una temática especial en el nacimiento. Con mucha insistencia en que transmita vida y por eso en cada cena, si hay visto hace un momento, puedo observar que además de vegetación siempre hay animales, hay siempre personas que es lindo hablar entre ellas. Es el que han organizado desde la asociación belenista El Buen Pastor. Este año está lleno de referencias a restos romanos de Cartagena. Por eso fue tener el templo de Asclepio, el dios griego de la medicina que estuvo en su día en el Monte de la Concepción. Y ya a la derecha del todo, haciendo un guiño al dios suyo que estaba 200 kilómetros de Roma. Y el nacimiento está aquí, en pleno teatro romano. Pero no es lo único que podemos ver de la ciudad portuaria. También la subida al Parque Torres o el puerto en la época. Habréis visto la representación de como si fueran el Castillo de los Patos, con patos, con pavos reales. Y bueno, viene el centro, lógicamente el teatro y en la orquestra del nacimiento. A su derecha estará el puerto, la época romana, un poco de simulación de los galeros de la época. Y mira, si esto es de aquí de Castagena, tenemos, igual que tenemos la venta de Aparecida, la iglesia. Tampoco se olvidan de los palmeros porque aquí está la recreación del volcán. En cuanto vino la idea de recrear el volcán, tras de sí vino que la recreación irá destinada a la gente, bueno, a la gente que ha vivido la palma. Esta asociación lleva más de una década organizando este tipo de Belén, en el que intentan unir tradición y actualidad. Todos los años hacemos un guiño a una temática. El año pasado fue a las víctimas del COVID, colocando una rosa blanca en el nacimiento. El año anterior, coincidiendo con el 250 aniversario de la hermandad de Romero de San Génez de la Jara, pues hicimos el nacimiento en el monasterio de San Génez de la Jara. Las figuras, hasta el último momento, no tienen suemplazamiento, casi todas, aunque lo mismo las veo hoy aquí y mañana se cambia de sitio por cambio de escenario. En torno a mil piezas, algunas donadas, otras financiadas. Sí, todos los años vamos adquiriendo figuras, también hay muchas donaciones. Tenemos la ayuda de la Junta Vecinal, que todos los años, a través de su paqueta de sumensiones, pues subvenciona con una cantidad. La Torrella Portuaria de Cartagena y las aportaciones rifas que se hacen a lo largo del año. Compone año tras año este Belén del detalle en el que ya trabajan. Ya tenemos idea de dónde va a hacer Jesús el año que viene. Yo creo que realmente nosotros el Belén lo hacemos con el corazón. Para sorprendernos en 2023.